La última incorporación al Photoshop del equipo de TDK, es que aquí cada semana van variando prácticamente, tenemos a Seraphiquez de constantes, también Smoothie, que bueno, al fin y al cabo es el titular, pero antes teníamos a Vissu, esta semana cambiaban a Mancloud, Midlaner, a pesar de que, como decíamos, se sigue resistiendo esa primera victoria este año en la LCS, con Coast no lo logró y con TDK ayer tampoco, siempre deja buen sabor de boca, al menos suele destacar en sus equipos, tienen una oportunidad prácticamente inmejorable, tanto unos como otros, de conseguir una victoria, T-Mei la necesita para cortar un poco la racha, la racha en una trayectoria bastante descendente, tienen la ventaja de que TDK no puede banear y además T-Mei tiene First Pick, En TDK, sin embargo, más de lo mismo, como decimos, otra buena oportunidad contra el equipo que va penúltimo, de conseguir su primera victoria y mitigar un poco los problemas que ya se alargan demasiado en el tiempo, Vamos a llegar a, después de hoy nos quedará un partido para completar la primera vuelta, siguen sin su Midlaner titular y su ADK titular, que además eran los dos fichajes nuevos que llegaban para reforzar el nivel del equipo y ponerlo a tono de competir en esta LCS. Va a haber que echar un vistazo también al enfrentamiento de Golden Gloo con Mancloud, porque los dos entraron ayer al LCS como su primer partido, con estos equipos, lógicamente, y los dos están un poco desubicados en ese aspecto, no han jugado demasiado con sus respectivos equipos y están haciendo esas suplencias, así que a ver qué tal se les da a los muchachos de la calle central, de momento en T-Mei tenemos ya todos los Vans, Nidali, que está empezando a verse otra vez en la jungla y a jugarse muchísimo, aunque en este emparejamiento nunca nos habría resultado extraño, ya que es un vano objetivo para Seraph, Vladimir, lo cual es sorprendente, habiendo otras opciones, tendrán ya hecho su plan los chicos de T-Mei y todo lo que van a picar, y Seraph lo ha jugado y lo ha jugado a bastante buen nivel, son picks todos centrándose en el top laner de TDK, y es lo que tiene, T-Mei se va a poder hacer con este Gragas, sí, pero quedan muchísimas cosas abiertas para TDK. ¿Jugará Latman Kalista? Porque yo no veo una lista Arcalista muy claro, pero no sé si lo jugará, nada, sirva a ser. Eso iba a decirte, tendría que ser Alistar Kalista, el problema es que Latman no juega a Kalista, así que iba a ser Alistar, y ese pick de Azir, que bueno, a ciegas es un campeón muy válido, incluso puede ser un pick precipitado, en mi opinión, hay muchas cosas disponibles, como para querer asegurarse ya ese top laner. Venga, pues fija desafío ahora, a ver si se atreve Cali Trolls. No desafíes a Cali Trolls, amigos, que ya sabes que juega de todo, parece que no va a ser, Rumble que nos enseñan, Kalista, menuda combinación se está montando, teammate, eh, cuidadito, porque de momento se han hecho con Gragas y con Kalista, con el bueno de Rumble, que ya sabéis cómo funciona, es una verdadera pasada, y bueno, respecto a lo de Azir, yo sinceramente pienso que Azir es uno de esos personajes que no tiene demasiados puntos débiles, que puede hacer una línea prácticamente contra todo, pero aquí en TDK podrían haberse guardado esa baza de la calle central para el final, vamos a ver qué es lo que guardan, si guardan directamente el pick de la top lane para ese último momento, aunque ya viendo contra lo que va a jugar, tampoco tendría mucho sentido, así que supongo que… ¿Qué hace la Friven? Sí. A ver si se atreve el coreano. No creo, yo creo que van a dejar para el final el pick de Sivir y van a coger ahora Topi Hoon, pero ya te digo, tampoco tiene por qué ser así. El pick de Sivir, eres muy osado, yo creo que va a coger Corki. Madre mía, es que siempre igual, va a que varíe un poco, pues a la Corki. La más macho que tienes a Sivir abierta. Ayer tampoco jugó Sivir, priorizó Corki. Soy muy optimista con Latman, pero nada, Corki, 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 todo Corki, siempre que pueda coger Corki lo va a hacer. También tenemos a Evelynn que va a caer en manos de Kev. Y de momento, Nien y Dodo a los mandos en Team 8, 40 segunditos para terminar el equipo. Y nos falta el midlaner y ese apoyo que decide jugar Dodo. Supongo que su 3, un campeón con el que se siente muy cómodo, nos está enseñando un Twisted Fate. Es extraño que le enseñe Dodo y no Nien. Nada, están dándole al random. Se ha colado un bardo por ahí, la gente ya se viene arriba. Ojalá lo coja. Nos enseñan de momento Keling lo que no tiene ningún sentido. 3, como decía Cetox. Y el pick para Golden Gloob, que puede ser Varus. Va a ser Varus, ahí está. Bueno, pues está bien, la compilición. Cazada, Poke, Engage. Tienen un poco de todo. A mí es que ya sabéis que siento cierta debilidad por ese Varus en la calle central. Me gusta mucho el pick. Pero hay que saber llevarlo, hay que saber que es una torreta, hay que saber que tienen Evelynn. Tienen que guardear mucho a su alrededor, tienen que tener muy controlado todas las zonas del río para que no se lleve ninguna sorpresa, porque si no, luego puede estar en problemas y un Azir en medio no perdona. Smoothie que nos enseña ese pick de la top lane. Vamos a ver, porque Echo en Norteamérica tiene un 60% de winrate. Un 60%. En Europa es bastante inferior. Pero es que en Norteamérica se han dado cuenta ya de que mejor en la top lane. Y al final la serie Irelia para Xera. Sí, señor. Me gusta, me gusta mucho. Bueno, chicos, pues empezamos la primera partida del día de hoy. Teammate contra TDK. En Teammate tendremos a Kali Trolls con Rumble en la top lane. Purpues con Graves en la jungla. Golden Gloo que va a jugar Varus en la calle central. Y Nien y Dodo con Kalista y Thresh. Y en TDK tenemos a Seraph que va a jugar con Irelia. Kez en la jungla con Evelynn. Mancloud con Azir en la calle central. Latman, adivinar con quién. Con Corki. Y Smoothie con Alistar. Bueno, pues el pick de Irelia que de alguna manera no se ha terminado de ir nunca. Porque aparece esporádicamente, ¿no? Cada cinco, cada cuatro, fin de semana o así más o menos. Yo que sé, tres, cuatro fines de semana aparece alguna Irelia. Algunas veces en Kali Trolls. Nos acordaremos siempre de esa Irelia de Chris. Sí, Tox. La Irelia que dejaba jugadas bastante buenas en algunas semanas. Otras ya no funcionaba. Chris que al final, yo creo que a partir de la semana 7 o así, se le veía bastante más desenchufado que al principio de la LCS. Donde mostraba de ser de los que mejor nivel tenía en el equipo de Coast. Pero bueno, ese tío. Ese es el de los WARS, yo creo, ¿eh? ¿Es el mismo? ¿Lo tenemos identificado ya? Yo creo que sí. Tenía la voz parecida. Es un tío, para los que no estuvierais ayer viéndolo a la LCS y os hayáis incorporado hoy, que cada vez, uno que había, además es que era uno, porque solo se escuchaba a él y luego, bueno, la gente se unía a veces. Cada vez que se rompía un WARS en la partida, se ponía a gritar como si hubieran matado a alguien. Y yo creo que es el mismo. Vamos a ver, hombre, si hoy lo hacen tan bien. Ahí tenéis al público de North America, como siempre, Reginald en ese cuadro que tiene en la pared puesto. Saludándonos cada día antes de cada partida. Y nosotros, chicos, que comenzamos. Primera partida del día de hoy. Teammate contra TDK. Dos equipos colistas. Y a ver qué tal lo hacen, porque TDK ayer nos dejó buenas sensaciones. Veremos si las transforman contra un equipo muy inferior que CLG. La gente que coreaba TDK, TDK, al menos cuentan con el apoyo del público. Teammate, lo que cuentas con esa lista. Muy, muy importante. Un movimiento de nivel 1, quieren ir a por Sera. Ahí descubren el pastel, vamos a ver si lo coge todo. De momento llega el slow y el gancho va a estar ahí, va a estar ahí. Lo intenta y flash. Empezamos con acción. No le quedaba más remedio a Sera tras la cadena de slow aplicada por Rumble. Y no es la primera vez que gana por Sera. Obviamente no el equipo de teammates, sino otros rivales, porque suele empezar en ese seto. Lo sabe todo el mundo. Y no dudan un segundo en el equipo contrario, en hacerse ese paseo para forzar al top laner. Un top laner que suele ser muy campeado también de forma habitual en línea. Porque saben que es uno de los jugadores con más experiencia y más talento del equipo de TDK. El antiguo top laner de CLG, donde no le fue demasiado bien. Pero que en la Challenger Series le vimos hacer auténticos destrozos. Hay mucha gente que le tiene mucho cariño a Sera. Un antiguo conocido de Norteamérica. Y que esperan grandes cosas de él, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que TDK es un equipo con muchos problemas. Veremos qué pasa cuando llegue Emperor y Ninja, lo cual debería hacer que el equipo mejorara. Pero ahora mismo, lógicamente, han ido tirando el carro como han podido. Lo que quiere decir que no han rascado ni una victoria. Que han perdido todas. Que el fichaje de Emperor y Ninja, lo comentábamos. Fichaje bastante sonado. Que parecía que podía darle a TDK un punto de calidad importante para luchar con los equipos. La parte media alta de la clasificación en esta LCS. Pero claro, sin ellos, sin poder entrenar bien. Lo comentaba Seraf en ese vídeo que teníamos en la introducción. Cuando les sucede eso, primero, si pierden los Vans es porque han avisado muy tarde. Y que hayan avisado muy tarde significa que ni ellos sabían que iban a tener que recurrir a suplentes. Así que tienen dos días para entrenar, como mucho. Tienen que llegar y hacer lo que puedan. Y son cosas complicadas. Seraf y Smuzy, obviamente, sí que tienen las dinámicas más o menos cogidas. Pero esta vez ni siquiera tienen a Vishu con el que al menos ya llevaban tres semanas jugando. Lo que me gustaba a mi Vishu, hombre. Yo, sinceramente, lo habría dejado. Porque era uno de los que están tirando el carro. El equipo siendo suplente. Pero bueno, han decidido traer a Manclo. Todo habrá que darle un poquito de confianza a un Manclo que, por cierto, va con ese limpiar. Todo el mundo que le echa un ojo. Que luego se nos olvida y decimos, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha quitado ese stun? Ya lo sabéis. Y lo que teníamos era, que no lo habíamos comentado, un cambio de líneas. Tenemos arriba al señor Nien. Y como siempre, los top lane les acompañando al jungla. Tanto Gragas como Rumble están por la zona del azul. Un poco de invasión por parte del equipo del lado rojo. Y TDK que puede intentar buscar esta torre, esta primera torre de la partida. Lo mismo que está haciendo Kalista arriba. Lo que pasa es que aquí están todos, claro. Rumble y Gragas que se van a dirigir a esa zona más o menos. Las típicas jugadas calcadas que termina ganando el equipo que tira la torre. Y además hace el dragón. Suelen ser jugadas muy, muy calcadas. Y en este caso debería ser el equipo de TDK que van a tirar esa torre. Mientras tanto, Nien, Dodo van a ponerse a pegar a esta torre. Purpáis y Kalitross van a subir. Se van a poner a pegar a la torre. Y mientras tanto, Latman, Seraph, Smooth y Kez van a aprovechar para hacerse el dragón. En teoría, debería ocurrir. Gragiria para pushar la línea. Hombre, eso también hace daño. Sí, sí, pero qué poco habitual es ver esto. Ahí se van a llevar la torreta sin demasiados problemas con esta oleada que está llegando. Votaciones que están bastante ajustadas. 57% para el equipo de teammate. Ahora se mueven 54, 46. Sigue ganando teammate. Alguien que se nos vuelve loco en el público. Es el mismo, sí. Una vez más. Y vamos a ver si se hace el dragón después de este azul. Y no nos dejan mal con la teoría. Lo que está pasando es que hay primer gangbang que tiene que escapar. Y lo hace fácil. Un poco de castigo con esa Q de Varus que vemos como pica. Ahora se van a hacer back porque Purpose y Dodo han bajado. Al final no han querido llevarse esa torre de arriba. Pero claro, de hecho, si hubieran querido, se lo hubieran podido llevar. Pero vendiendo el dragón. Le han dado más prioridad a los chicos de teammate al dragón que a esa torre de arriba. Me imagino que Nian se la va a ir llevando poco a poco. Aunque Seraph ya va a ir a línea. Así que habría que pensar que en teammate le van a dar mucha importancia al objetivo del dragón. Un teammate que viene Calitrolls a farmear a esta botlane. No sé si desharán el cambio de líneas. Calista está en base. A ver por dónde van los tiros. Seraph sí que se ha vuelto arriba a farmear. Entonces solo lleva tres súbditos que ha podido rascar en este movimiento de tirar la torreta y acompañar a la jungla. Y Mouncloud que vuelve ya con ese códice diabólico. Aprovechando que le venían a banquear. Se quedaba tocado. Se iba a base. Primeras compras para él. Primeras también para Golden Gloo. Lágrima de la diosa. Y botas. Mouncloud que te está volviendo. No dejáis esos súbditos. Esta gestión inicial no me está pareciendo muy buena por parte de teammate. Porque tienes más o menos el mismo farmeo en los A de carries. Un poco todo igual. Es verdad que la calle central lo vemos así un poco por detrás. Pero esa torre ha pasado en vano. Ahora Calista no va a tener la misma facilidad para llevarse esa torre. A no ser que vaya Dodo. Y entre los dos se pongan a dar caña. Pero aún así se van a tener que llevar esforzándose un poco más. Evelyn que se está dirigiendo a la zona de arriba. Y ya te digo. La gestión de teammate un poco rara. Y ahí tenemos cazada. Cuidado Seraph que ahí está el faro. Se van a tirar sobre él. Ay, Seraph. ¿En qué problema te has metido? El daño es muy alto. Salta con la Q. Se va a meter como pueda en esa hierba. Tiene que ir hacia arriba. Y a Dodo que le van a volver. O una vez más los cooldowns. Paliza gitana la que le van a dar. Y primera sangre para Dodo. Tenía el destello todo el rato. Pero se ha visto tan comprometido que ni siquiera lo usaba el top laner. ¿Para qué lo va a usar? Directamente, mira, sé que estoy muerto. No lo uso. No voy a decir el nombre del equipo que no puede ser nombrado. Me lo están pidiendo en el chat que es el cumpleaños de... No, no puedo. No puedo decirlo. Porque si no tendremos partidas de 90 minutos todas. Y eso no puede ser. Con los rápidos que van últimamente en Norteamérica. Como tengamos partidas de 90 minutos. No vamos a tener ni entrevistas, ni mesa de análisis, ni pausas. Este ritmo. Estaba el gancho de Dodo. Muy hacia adelante. Cuidado porque está aquí todo el mundo menos Varus. Quieren llevarse esta torre. Se va a farmeando. Como puede activar la W. Se va a llevar uno más. Qué bien farmeado bajo torre este tío. Tú fíjate. Con la presión de 4. Y se lleva prácticamente todos los minions. De hecho, en ese momento acaba de adelantar a Kali Trolls. Y mientras tanto, TDK que está metiendo mucha presión en la botlane. Porque ya está empezando a llevarse un trocito de esa torreta. Para llegar a Kali Trolls. No tiene último y todavía. De hecho, es nivel 6. Latman por nivel 3 de Kali Trolls. Cuidadito. Y otra cajada buena sobre Sebastián. Que va a castigarlo. Y le van a quitar media vida. Fácil. Bueno. Porque no han querido seguir. Y tres cuartos. Si Dodo hubiera tenido prender, habrían seguido. Seguro. Llegar es Muzzi a echar una mano con esa curación. Poco a poco. Seraph que lo está pasando muy mal. Pero aún así, se mantiene en farmeo. Más o menos en comparación a Kali Trolls. El azul que le van a dejar a Golden Gloo. Y creo que no se lo han dejado. No. Le ha metido ahí. Otra vez, macho. Cool Foys. Estas cosas deberían solucionarlas. Y tenemos último gol de Golden Gloo. Cuidado porque puede estar en problemas. Tiene que flashear para escapar. Y mancro también por la zona. Sale con ese soldado a través de la pared. Un flash que le han quemado al jungla. Y esto del azul, sigo sin entenderlo. Que sí, que un error lo puede tener cualquiera. Pero es que ayer tuvimos otro. No tanto, tanto, no. Dale a la maldita S por paz. Ten cuidado con los dots. Es que no ha sido un dot. Creo que le ha metido un auto-attack. De regalo. Yo ya, como no estoy seguro, pues... Pero vamos, que ya te digo. Porque estas cosas son un lastre para el middainer. Un problema muy gordo. Y tiene que pasar a través de la pared. También hace el alma. Le quiere seguir. Tiene rojo. Ked como le coja. Le van a meter en el slow. Y vamos a ver si llega a mancloud. El daño es muy alto. Y madre mía, toma ya. Kill para Ked. Llegaba. Pensé que le iba a matar mancloud. Pero finalmente se iba a llevar la kill leveling. No ha podido escapar el pobre Golden Gloony con el flash. No ha sido capaz. Además, quemaba ese hechizo. Así que ahora de llevar cuidado. Van a intentar meter algo de presión sobre esta torreta. Llega Nien a defender. Llega un cohete de regalo por parte del Atman. Que ya tiene ese brillo y los ingredientes del bacteriófago. Y este early aim que no le está saliendo especialmente bien a TDK. Pero al menos están rascando los objetivos. La torre, la top lane. De hecho, la dejaban muy tocada anti-main. No querían forzarla. No querían buscarla. Y ahora lo que pueden perder es la suya. Porque Seraph está aquí. Puse a la oleada. No va a querer forzar porque llegaba Nien. Pero bueno. Un poquito de castigo va a recibir con los minions. Nien va a ver a Seraph. Le corta el back. Le molesta un poco. Mientras tanto los minions. Que ya llegaba la oleada de teammate. Están farmeando igual los dos equipos. Incluso un poquito mejor ahora Seraph. Que Cali Trolls. Y eso que empezaba 12 minions por detrás. Entre ADK es lo mismo. Corki que en estos momentos mete bastante más que esta Kalista. Solo tiene un cetro vampírico. Y una espada larga extra. Veremos si quiere salir a esa hoja del rey. Últimamente no vemos como opción prioritaria de primer item. Datman no tiene destello. Pero tiene Valkyria. Debería vivir más o menos cómodo en esta zona. Y el azul que se lo ha quedado a Manclaw. Y yo recuerdo que si queréis. Si queréis. Perdón. Que leamos vuestras opiniones en directo. Podéis hacerlo utilizando ese hashtag. Domingo de Dignitas. En el cual os leeremos. Y veremos que pasa. Con vuestros comentarios sobre este partido. O sobre otros. Lo que queráis. Sabéis que es importante también vuestra participación en el stream. Bueno. Mientras tanto veíamos como ya Kalista acababa con esa torre de top. Lo que ponen tablas al equipo. Tanto de oro como de torres. Veremos que pasa con ese primer dragón. De momento un minuto 10 con 30. Yo tenía la esperanza de que el equipo buscara un dragón muy rápido. Manclaw que intentaba saltar ahí sobre Golden Glove. Tú no le ibas a servir de demasiado Evelyn. O vemos con un guardeo muy profundo. Es interesante ver los guards que pone el equipo azul. Porque si os fijáis. Bueno es que justo se acaba de ir. Os iba a decir. Si os fijáis tiene un guard puesto en los picuchillos del equipo enemigo. Cuando guardeas a Evelyn no lo haces de forma convencional. Lo que haces es guardear los campamentos. De esa. Porque claro. Es invisible. De esa manera lo que haces es saber dónde está posicionada. Aunque no veas cómo está entrando en tu línea. Si sabes. Mira. Evelyn se está haciendo los picuchillos. Porque cuando se lo está haciendo no es invisible. Así que sabemos por qué zona está. De ahí que veíamos ese guard en los picuchillos que no era lo más habitual del mundo. A no ser que también sea la otra estrategia. Te hagas smite a los picuchillos. Y para que no puedas quitar el guard que puede haber en Río. Donde sea con el buffo del smite de los picuchillos. Te salta ese smite en la cara y ya no puedes aprovecharlo. Son las dos opciones por las que los chicos de teammate han podido hacer eso. Pero ya os digo. Si jugáis contra Evelyn. Lo más habitual del mundo. Lo que mejor os puede venir es guardearle los campamentos. El Atman aquí que de momento sigue con el farmeo. Aprovechado para volver con ese bacteriófago. Bien. Al final sí que ha salido a hoja del rey arruinado. Y en TDK que al final buscan el primer dragón de la partida. Lo inician. No tienen muy claro. Lo sacan. Aquí un poquito de castigo. Smoothie. El dragón dándoles en la espalda mientras están en esa hierba. No sé hasta qué punto les ha salido. Bien. Ese movimiento. Aunque Smoothie va a poder spamear la cura. Uy. Y reducir el daño que ha recibido a su equipo. Y ahora es teammate el que toma la iniciativa. Y TDK que a pesar de empezarlo ellos antes no tienen visión. Pero se están reuniendo. Vamos a ver si Evelyn intenta algo. De momento parece que va a entrar. Pero no va a llegar a tiempo. Kalista que se lo lleva perfecto con esas lanzas. Y si te he visto no me acuerdo. Teammate que se lleva el primer dragón y no quiere jugársela para nada. En una pelea que ya no tiene sentido. Gestión extraña del objetivo por parte de TDK. Que lo han iniciado para después regalárselo a teammate. Sin ni siquiera coger visión. Por lo tanto Latman pues aquí está farmeando. Sigue por delante de Nien. Aquí no hay torreta para refugiarse por parte de los chicos de TMI. Pero tampoco hay agresión de TDK. Partida bastante pausada. Golden Glove recibe algo de castigo por parte de ManCloud. Shaku para farmear. Más que para castigar. ManCloud que aprovecha ahora para baquear. Supongo que se terminará el Morelo. Golden Glove volvía con ese embrutecedor a línea. Que viene a visitar a Kali Trolls. Tiene rojo, eh. Tiene rojo. Vamos a ver si se lo hace porque puede saltar al Minion y luego saltarle a él. Y eso es lo que hace. Cuidado que el stun tira al ulti para intentar defenderse. Kali Trolls está en el pozo. Kill para que se lleva la segunda de la partida en un gag muy sencillito. Ahí Kali Trolls estaba muy adelantado sin tener muy en cuenta la presencia de Evelynn en esta partida. Cosas que ocurren. Problemas para el top laner. Tampoco bastaba en estrellas. No sé si te pasa. Es molesto. Es bastante molesto. Ahí Latman quedaba bien el pasito hacia su derecha. Evitaba la sentencia de muerte por parte de Dodo. Y vuelve en los momentos de pasividad. Gragas está por la parte de abajo de su jungla. Manclaw ahí que recibe mucho castigo por parte de Golden Glue. Esa sí que no la acierta. Y a todos los súbditos de detrás con el soldado. Se acabó la acción. Manclaw que por cierto está jugando con ese limpiar para poder quitarse principalmente el ultimate de Golden Glue. Y Latman en problemas. Qué bien hacía Smoothie con el doble knock-up. Y se van a dar la vuelta. Latman mira cómo ha puesto Dodo en un momento. Nien con el prender y puede llegar Kez a tiempo. Veremos por qué parece que no se quieren. Mientras tanto arriba no sé lo que ha pasado aquí. Hemos visto el ultimate. Uy a punto. Estaba de matarlo con la Cule. Faltaba un poco de daño. Y Kez que llega en el momento oportuno. Nien desprotegido. Dodo tiene que intentar salvarlo como pueda. Y lo va a recoger y se va a ir con el flash. Busca el knock-up. Madre mía cómo se escapan. Pero Dodo va a morir con esa metralleta. Pa, 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 pa. Kill para Latman. Quieren matarlo con el cohete. No tiene demasiado mal a Latman. Y Kez que no va a llegar. Smoothie tiene que intentar cazarlo. Le van a hacer el tower dive como llegue. Le va a hacer el combo. Se dan la vuelta. Nien va a salvar la vida. Y Purpa es que llega por detrás. Usa absolutamente todo para tirar la Latman. La Q de Nien. Qué bien lo hacía Golden Club llevándose la kill. Y con el ulti además deja clavado a Smoothie. Lo que le va a dar una kill más. Buena rotación del jungla y el midlaner. Arreglando una situación complicada. Que se ha tornado muy buena con la kill de ambos en el botlane. El jungla que estaba todo el rato realmente en la parte de bot. Lo estaban viendo. Sabían que iba. Pero sin embargo lo ignoraban completamente. Y al final esa rotación perfecta de Golden Glue. Que snipeaba la kill con la Q. Les permite poner el empate en esa jugada. Demasiado griddies. Un poco cebón en los chicos de TDK. Que buscaban desesperadamente la kill. Luego que no da la sentencia de muerte. Pero al menos activa ese Targon. Para darle el oro y la curación a Kalitroll. Bueno, Latman que al menos aprovecha para volver con la trinidad ya completada. Este minuto 16. Buenas noticias para él. Sigue teniendo bastante potencial de uno contra uno. Contra esta Kalista. 0-0-3. Termina ahora la hoja del rey arruinado. Tendremos una construcción distinta. Hace un tiempo que no veo esa hoja del rey. Últimamente hay mucho monopolio de Sanguinaria más Huracán. Y anteriormente en el split pasado teníamos mucha más hoja del rey. Parece que Nian vuelve a esos comienzos de split. Comienzos de año. Con esa hoja del rey de primer objeto. Mancloth con la seguridad que le da farmear desde lejos con estos soldados. Golden Gloo sin demasiados problemas. 131 minutos. 16. Muy parejos los dos midlaners. Aprovechar aquí para limpiar los picuchillos. El Morel ha sido la primera opción para Mancloth. Que bueno, de momento está pasando algo desapercibido en esta partida. Tampoco es que pueda hacer mucho más. No nos han puesto finalmente la repetición de la jugada que había de medio de uno contra uno. Ese ulti que hemos visto que gastaba Mancloth. Pero llegábamos tarde. La cámara llegaba tarde y no lo hemos podido ver. No, no, no hemos puesto la repetición. Aquí por supuesto que va a quitar la golesión. Yo quiero verlo, ¿no? Porque un Varus jugando agresivo uno contra uno que si te mete mucho pokeo puede hacerlo. Pero quiero ver qué ha pasado ahí. Como veis pica muchísimo ya con esa mana. Mühler Brutalacer cuando se haga las últimas palabras veremos. Smutic aprovecha para dejar una curita al pobre Azir. Que ahora lo está pasando un poco mal desde lejos. Anda, para mí. Eso ha pensado Kez. Golden Blue que intenta el pokeo. Qué divertido es Varus, por favor. Jugad a Varus medio. Os animo a hacerlo. Es divertidísimo. En normal ese. No me la liéis. Y cuidado que tenemos pelea. Latman que salga hacia adelante. La Valkyria es buena. Dodo muy tocado. Le tira en el prender. Va a terminar muriendo. Quería coger el picuchillo para escapar. Pero el combo era buenísimo por parte de Smutic. Toma viaje de Mancloth. Le hace Lisek. El ulti de Garagas para intentar defenderse. Pero Golden Blue está en problemas. El escudo va a terminar muriendo con ese fósforo. Kill para Latman. Mancloth tiene que escapar. Purpoa es que va como loco con la ayuda de Nien. Y Kalitros mira cómo llega. Kill para Nien. Quiere matar a Smutic. Le queda poca vida. Tenemos Teleport también. Y llega Seraph. Quiere matar a Nien. Va por él. Pero no parece que vaya a llegar. Así que pega Purpoa. Y le queda poca vida. Madre mía. Seraph lo que está recibiendo. Nien que llegaba a echar una mano. Que también por la zona. Irelia que parece que va a escapar. Aunque Kalitros quiere más sangre. No va a poder seguir bajo torre. Madre mía. Todo lo que podía haber pasado aquí. Y solo han muerto dos finalmente. Han muerto dos. Y la torre. A ver si que tienen un guardián ahí puesto. Puede intentar la jugada. Pero creo que ni siquiera lo va a probar. Tomas el segundo dragón para Timay. Regalado. Poco a poco van cogiendo una ventaja. Cada vez más importante. Sí, en cuanto a oro. El liste que rascaba. Primera kill para ella. Y Latvan que puede estar aquí en muchos problemas. Cuidado que quieren cazarlo. Ahí estaba. Uy, casi lo coge Dodo. Pero lo va a hacer perfecto con ese desgarrar. Le va a coger también. Bien con... Madre mía. Le ha dado con todo. Menos con el ulti de Kalista. Le ha dado absolutamente con todo. Y ha sido una kill muy fácil. Una más para Niem. Que en esta partida tiene que estar contento con ese 2-0-3. Mientras tanto, Kez y Manklout. Que van a aprovechar para llevarse esta torre. Cuidado, Golden Gloo. Aprovecha ahí para limpiar. Torre que pone Manklout. Un poco de presión en esta calle central. Y de hecho pide algo de ayuda. No sé qué quiere. No sé si quiere castigar la torre de Tier 2. Pero no parece que Kez tenga mucha intención de echarle una mano. Bueno, tenemos a Kalitross pulseando abajo. Xerath que se dirige a esta zona. Puede intentar saltar sobre Kalitross. Utiliza el ulti para limpiar la soledad. Mira esta torre cómo sufre. Se van a dar la vuelta. O sea, teammate ahora... Están saliendo más sólidos. Sí, sí. Más sólidos. Sobre todo... Suele ser un equipo caótico. Pero el típico equipo que... Que de alguna manera le cuesta buscar... La torre de Tier 2, ¿no? Como las torres de Tier 2 es como... De alguna manera... La forma de saber si un equipo funciona a nivel ofensivo o no. Cuando un equipo va bien y no es capaz de acceder a las torres de Tier 2... Sabemos que tiene un problema normalmente. Y sin embargo aquí teammate... Hemos dado una rotación interesante. Muy agresiva. Que no les ha salido bien del todo. Pero no es algo que solamos verles. La diferencia de oro, como veis... No es para nada significativa. Los equipos están muy empatados. Pero dos dragones y tres torres. ¡Vamos! 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 Y de momento la rotación de TDK. Que es a buscar esta torreta de la top lane. Ha movido todo el equipo. Están los cinco miembros. Seraph. Que da ese pasito hacia adelante. Les están viendo. Ni en y dodo. Que no van a arriesgarse. Van a vender la torreta. Que mejor que pagarlo con sus vidas. Un poquito de pokeo por parte de Golden Glove. El público que me está dejando loco hoy. Con esos gritos. Y ni en que se ha terminado ya el huracán de Runan. En los momentos ya empieza a hacer muchísimo daño en peleas. Lastman con las botas de penetración mágica. Obviamente también va a picar mucho el pokeo que aporta. Pero si alguien tiene una composición para sediar muy muy buena. Este mate con este Varus de Golden Glove. Que juntan ahora en la calle central. Mi opinión en el camino a seguir. Y Seraph que busca el uno contra uno. Madre mía. Cómo pegan uno contra uno. Irelia es un infierno. Y ahí Cali y Trons que va a intentar escapar. Vemos al guard. Va a intentar salvar el último. Y por parte de Seraph se va a dar la vuelta. Y eso que estaba. Ya es Muzi por la zona. Pero podía haber cualquier ahí. No se lo ha jugado porque no tenía visión. Claro. Sin saber dónde estaba el resto del equipo. Te llega un Gragas ahí. Te estampa contra la pared. Pim, pam. Toma la casito. Y ahí, bueno. Seraph. Ya sabemos que en esta partida. Cali y Trons va bastante bien. El daño que tiene Rumble es muy bueno. Pero no te interesa para nada nunca pegarte con Irelia uno contra uno. Una vez tiene terminada esa trinidad. Es presa fácil. Y hay cazada sobre Kez. Y cuidado que le tiene el ulti. Quieren matarlo. Goltengo hace mucho daño desde lejos todo. Muy atento hoy. Cosas como son. Está muy atento. Tenían que se lleva otro kill. Otro más, eh. Y ahí ha llegado a aparecer el kill. 3-0-3. Calista, minuto 22. TDK. Mientras. Toma la casito. Lo están diciendo en el chat, eh. No soy yo. Mientras TDK siga teniendo el problema que tiene en la posición de AD Carry. Van a pasarlo muy mal. Ya no es por el nivel que dé el Atman o no. Es que si estás jugando sin baneos la mayoría de jornadas por los problemas con los suplentes. Y además les regalas Calista al equipo contrario. Porque se la regalan, se la ponen en bandeja. Y prácticamente todos los AD Carries de la LFS norteamericana juegan Calista. Y muchos de ellos la juegan a un nivel espectacular. Todos conocíamos la Calista de Wildtartel. También Sneaky la jugaba la temporada pasada. Prácticamente, como digo, Doublelift. Más de lo mismo. Son grandes jugadores. Pero es que también Naltec puede jugar Calista. Aunque tenga su preferencia, por ejemplo, por Jinx. Vamos. ¿A ti se te viene ahora a la cabeza a alguien que no juegue Calista a un gran nivel aquí en Norteamérica? Latman. Hombre, eso no vale. No me hagas trampas. Te he pillado. No, no. Realmente yo creo que lo que pasa con Calista en la AD Carry es un poco lo que pasa con Maokai arriba. Lo que decíamos ayer. Cualquier top laner tiene que ser el jugador Maokai. Pues aquí un poco lo mismo. Pero claro, al mismo nivel, no. Opino yo. La Calista que tiene Piglet no es la Calista que tiene Nien. Mi opinión, ¿eh? No, no. Pero si le dejas a Calista a Nien, también te va a hacer un destrozo. Sí, sí. Puede que menos que… Cuidado que tenemos pelea. Toma ya cuatro que van al cielo. Y Nien tiene que escapar con el prender encima. Latman con la Valkyria. Quiere matar al support, pero se la juega demasiado para conseguirla y va a dar su vida para ello. Al support, no, perdón. Al AD Carry. Al AD Carry. Al AD Carry por AD Carry. Teníamos ahí combate en medio de nuestras disquisiciones morales. Estoy de acuerdo contigo, Sitox, punto por punto. Cualquier AD Carry que se precie, si tiene acceso a Calista va a cogerla, menos Latman. Y el destrozo que te puede hacer va a ser mayor que con cualquier otro AD Carry. Que luego haya niveles distintos de Calistas es lógico. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un personaje que está muy, muy fuerte. Y ya no es eso. Es que tampoco juega Sivir. Tenemos aquí un efecto Forgiven. Con Latman. Bueno, Forgiven este año que no le está quedando otra, ¿no? Porque Grace mucho no va a sacar. Forgiven se nos ha actualizado. Se ha reformado. Ahora juega Sivir también. Vale, mira. Está hecho un crack. Fíjate que le llamábamos el dios griego. Y luego el dios griego cuando hubo los vans de... Cuidado porque hay pelea de cazada doble. Y Seraph que se pone a zonar a Golden Gloo. Que bien lo hace, pero va a terminar muriendo en manos de Nien. Mientras tanto Calitros que cae también. Y cuidado aquí porque sigue la pelea en medio. Latman muy expuesto. Va a terminar muriendo. Nien que se lleva la doble. Se puede llevar la triple. Y Manclo de ahí pasando la escoba triple para Calista. Puede seguir persiguiendo. Vamos a ver si matan a Ked. No creo que lo vayan a coger. Pues sí porque hay knock-up de Doh con el ulti. Cuadra kill para Nien. Y si hablábamos de Calista antes. Llegamos a tiempo para ver el destrozo que ha hecho Nien. Que nos ha hecho una penta porque Manclo se ha escapado. Manclo se ha escapado. Manclo que también lo ha hecho bastante bien en la pelea. Para hacer mucho daño. Pero es que esta Calista ya baila como quiere. Pega muchísimo. Y aquí tendremos la repetición. Latman se quedaba algo tocado. A Ked lo veían. Caía todo. La sentencia de muerte que con el knock-up daba sobre Latman. Ultimate de Rumble para zonear. Es que claro, la pelea ya pintaba bien para Team A. Se posicionaba muy bien Nien. Manclo que ha dicho. Yo me voy. Manclo se ha hecho ahí la jugada. Se ha llevado a uno. Pero ya muy complicado seguir. Es que mira, Loneen está prácticamente full toda la pelea. Lo ha hecho muy bien en la de carry. Cuadra kill para él. Otro dragón para Team A. Y la partida que se les está descontrolando ya demasiado a los chicos de TDK. A pesar de que la diferencia de oro sea mínima. Pero las sensaciones y el equipo que tiene Team A. Nos llevan a pensar que esto puede ser la segunda victoria para ellos en la LCS. Y falta les hacen. Bueno chicos, nosotros que vamos a mirar un poquito este hashtag a ver que nos ponéis. Domingo de Dignitas. Ya sabéis. Escribidlo y nos ponéis las cosas que pensáis. Un mensajito de nuestro amigo Kali que dice... Espérate ahí, Kez. Madre mía. Quería leer el mensaje pero como deje de mirar la pantalla va a pasar a lado. Y la vamos a liar. Así que voy a esperar a que acabe aquí la acción. Un poquito de caña ya. Manklo con esa Q. Muy acertado Golden Gloo. Que en cuanto mande a una base podrán empezar a darle a la torre. Está el castigo hacia Seraph. Ya tiene esa core build. Se lo falla. Pero le tira la Aya Latman. La torre se lo van a llevar muy fácil. El ulti de Golden Gloo. A punto estuvo. Valkyria rápida. Del ADK y de TDK. Y ahora sí puedo leerlo. Nuestro amigo Kali que dice... ¿Os acordáis de esa partida de 90 minutos? Del equipo que no puede ser nombrado. En el momento en que la gente gritaba... Fight, fight, fight. Como para olvidar esa partida. ¿Verdad? Vaya. Vaya tela. Inolvidable. La partida del equipo. No sé si para bien o para mal. Pero inolvidable. Yo tampoco. Pero bueno. Mandadnos vuestros mensajes. Hombre. Queremos leerlos. Domingo de Dignitas. Vamos a seguir aquí porque el asedio no para. Y tenemos mucha caña de teammate arriba. Latman muy tocado. Tiene que usar la Valkyria para salir. Seraph que sigue farmeando. Se expone quizá mucho. Y a Latman lo mandan a casa. Para eso está esta composición con Varus. Y lo que van a buscar es llevarse a la torre. Más castigo todavía. Está muy acertado Golden Gloo. Solo tienen que acercarse a la torre. Nien es una verdadera máquina. Vamos a ver cómo pega. El ulti totalmente zoneando a todo el equipo. ¿Cómo? Aseguran la torre. Oye. Podríamos ir otra torre de tier 2. Y en teammate que tienen muy claro cuál es el objetivo que busquen en esta partida. Y lo están haciendo de lujo. Que podrías pedirles. No, seguid. Oh, pelead. No. Pero es que ellos saben lo que quieren. Y lo están haciendo muy bien. Hombre. Tienen una composición para eso. Para buscar las torretas. De hecho, incluso podían forzar un poco más la máquina. Y ahora se dicen hacer el vaqueo. Dedica que intenta hacer la contrapartida. Ponen esta torreta aquí en la calle central para meter algo de presión. Y rotación al varón. A ver si quieren forzarlo antes de que vuelva el equipo de teammate. Calitross va a recuperar el teleporte en breve. De hecho, ahora ya lo tiene activo. La trampa. Tampoco. Pues no sé qué hay que ir a hacer Dedica. Ellos sí que están perdidos por la grieta. Sí, la verdad es que sí. Un poquito. Y mira que las inundaciones que está haciendo Smuzy son tremendas. Porque meter un combo con Alistar a cuatro tíos. Es hacerte medio teamfight. Pero están un poco perdidos. Al ritmo que quiere imponer teammate. Su composición está hecha para eso. O pokean un poquito. O mandan a una casa. Se llevan una torre. Yo creo que ahora tienes un poco la desquisición de... El siguiente objetivo debería ser la torre de tier 2 de abajo. Es la torre de tier 2 más alejada de este Nashor. Así que tenemos que dejar mucha visión por aquí. Empezar a hacer un poco de amago. Lo que vemos es a Calitrolls que tiene Teleport. Se están haciendo ahora esos golems. Debería estar pusheando la línea. Déjate de golems. Calitrolls. Y a partir de ahí cuando meta presión abajo. Alguien va a ir a defender. Iniciamos el Nashor. O seguimos pusheando abajo. Ya lo que TDK quiera jugársela. Ya te digo. La presión la tiene ahora mismo el equipo de TDK. Expensas de lo que teammate quiere hacer. Bueno. Calitrolls que se iba a hacer el back. Y se va a juntar con el resto del equipo. Veremos cuál es el siguiente objetivo de teammate. Porque ahora se lo están tomando con calma. Dragón en 1-10. 3-0 en cuanto a dragones. También podría ser una opción. Aunque me parecería una opción muy defensiva. Teniendo en cuenta lo bien que le va a la cosa. Es que están los dos equipos bastante parados en esta partida. El cuarto dragón. Supongo que a Timmie le dará algo más de alas. Es cierto Nien. Que además de terminarse esa sanguinaria. Manto de anulación de magia para él. Latman también se hacía la sanguinaria. Pero ya se ha quedado muy por detrás. De la de carry de teammate. En general todo el equipo de TDK. Está quedando por detrás de sus rivales. Una vez más. La diferencia de oro. Que no es tan grande como parece. Pero es que ya no es. Lo comentamos. Ya no es solo eso. Es que una kalista en late game. Es muy superior a un forky. Una kalista que está dominando las peleas. Y Golden Gloo. Que no está haciendo una partida buena. Ni muchísimo menos. De hecho Mancloud en ese aspecto. Le tiene ganada la partida. 50 súbditos por encima. 2-0-4. El mid laner de TDK. Pero. Golden Gloo está haciendo su trabajo. Que es pokear. Hacer muchísimo daño desde lejos. Alguna ultimate buena. Que se ha marcado. El mid laner. Y aportar asedio a su equipo. Tenemos esa Q. Que no. Que no impacta. Yo como que se terminaba Golden Gloo. Además de las últimas palabras. Ya pica muchísimo. Y este dragón. Ahí está. El cuarto minuto 32. Ahora tendrán un varón. Extremadamente rápido. En el equipo de teammate. Poder ser el próximo objetivo a buscar. Porque no se atreven a asediar las torretas de inhibidor. Y mira que era rápido ya el varón. Pero bueno. En TDK que están aquí por la zona. Van a limpiar la visión. Vamos a ver si teammate intenta encarar. Es que no quieren pelea. Pero vamos. Yo les comprendo. Ahora mismo tienes la partida controlada. Tienes cuarto dragón. Minuto 32. La diferencia de lo que son dos K. Que no es más. O sea que una pelea te sale mal. Y en TDK te dan la vuelta a la partida. La mentalidad aquí occidental nos dice que el siguiente paso es esperar 6 minutos y hacer el próximo dragón. Evitar las peleas. Seguir capitalizando visión. Castigar un error lógicamente que una buena cazada de Dodo si hay algún desposicionamiento. No arriesgar. Esperar al siguiente dragón. Coger el dragón. Ir al Nashor. Hacer el Nashor. Coger la partida. Es lo que hay. Que en otras regiones lo harían de otra manera. Que a lo mejor los coreanos o los chinos afrontarían esto de otra manera. Puede ser. Hombre. Esto es la mayoría de equipos coreanos. Estarían ahí todo el rato debajo de la torreta de inhibidor asediando. Con un Varus estarían prácticamente así todo el rato. Pero bueno. Aquí se lo está tomando con demasiada calma el equipo de teammates. Estas cosas que bueno. Contra TDK puede que no signifiquen nada. Pero contra un rival de más entidad puede significar darles demasiada vida. TDK que intenta aquí meterse por el lateral. Les vende todas formas. Y puede haber peleas. Musi con la cazada. Cuidado que hay telepolgo. Tengo que tiene que salir de sección lo más rápido posible. Llega el knockout. Perfecto sobre Musi. Tienen que replegarse. Cuidado porque llega a Ked. Y mira cómo salta sobre Nien Seraph. Y llega el resto del equipo para ayudar. Buah, en ulti de Gragas. Lomban que puede desaparecer. Qué paliza le han pegado. Mientras tanto abajo Kalitroskis que paga con muy poca vida en teammates. Que les puede salir bien esto. Y no son los que planeaban la iniciación. Mira cómo. Mancloud. Le ha dado la E sin querer. Le ha dado la E sin querer. Sí. Se ha equivocado. Mancloud amigo. La que has liado. Ahí error del midlaner. Y mira que todavía no había muerto en la partida. Una pelea que otra vez iniciaba de una forma sensacional. Es Musi. Pero que no les está saliendo bien ninguna al equipo de TDK. Le regalan el varón. A Time. Y después de esa jugada. Hay una cosa que estoy viendo en los combates de TDK. Que no funciona. Y es Latman y su posicionamiento. No entiendo por qué en todos los combates salta para adelante con la Valkyria. Se meten problemas. La Lía se expone demasiado. Aquí tenemos repetición. La E3 es muy buena de nuevo. Además. Llegaría Kev y llevaría Irelia también a saltar a la cara de Nien. Mira la Atman. A la para adelante. Y se come el ultimate de Varus. Le explota y le deja ahí vendido. Sí tiene mucho daño pero no es suficiente para llevarse a Nien. En medio de todo el castigo que recibe. Y ahí nos cortaban la acción de Mancloud. Aunque habrá sido un error. Latman se nos vuelve muy loco. Se nos vuelve loco. Y luego ya la de Mancloud a Fariba. ¿Cuántos destellos ofensivos le hemos visto usar ya? Pues no lo sé. Pero si no es destellos Valkyria. O sea. Está muy loco en los combates. Se expone demasiado. Su trabajo no es matar a la otra frontlane. Su trabajo es ser protegido por su equipo. Hacer todo el DPS que pueda. Bajarse a los objetivos que tenga cerca. Si puede enganchar a alguno más débil. Pues también. Porque lógicamente tiene muchísimo daño con ese brillo. Sobre todo explosión. Saltando sobre Golden Glove o sobre Nien. Pero no de esa manera. No exponiéndote de esa manera. Cuando todavía no han gastado los ultis. Eso lo tiene que hacer Seraph con Irelia. Smoothie con Alistar. Pero no tú. ¿Qué es entrando? Espérate. Pero bueno. Luego ya Mancloud es error. Que ha sido un fallo. O sea. Tampoco vamos a crucificar al chaval. Porque ha sido darle a la E. Equivocarse. Viajar hacia su soldado y liarla. Pero es un fallo. Es un error. No es cuestión de estrategia. Y una de más es Smoothie. Que lo hace perfecto. Esta vez consiguen matar a Dodo. Y en teamate pueden estar en problemas. Por lo que es que se queda solo contra el mundo. Va a terminar muriendo la kill. Que es para Seraph. Y ahora estos tres de teamate. Que tienen que darse la vuelta. Y además. Bueno. Espérate que les puede costar aquí. Alguna torrecilla. Por lo menos la de tier 2 debería serlo. Se van a dar la vuelta para defender. Lo bueno que sacan de esto. Es que no ha sido cuando salió el dragón. Porque si esto llega a ser a 20 segundos de dragón. La partida se les puede complicar. Pero todavía les da tiempo a revivir. Plantear su dragón con tranquilidad. De hecho no van a perder ni la torre. Kills vacías para TDK. Ahí llegaban con las botas de a salvo. Y ese back mejorado. Muy rápido el equipo de teamate. Pero bueno. Al fin y al cabo. Kills vacías para TDK. Que le permiten ganar un poquito de tiempo. Reducir un poco la ventaja de oro. Que con ese Nashor se había disparado. Y teamate que tampoco se puede consentir esto. Smoothie está iniciando todas las peleas. Y lo está haciendo muy bien el support de TDK. Y conforme se alargue más la partida. Va a dar igual que tengas esos cuatro dragones. Que TDK en una pelea de estas. Si en vez de llevarse a dos. Se hubieran llevado a alguien más. Probablemente hubieran podido conseguir incluso un inhibidor. Aunque decíamos estos errores. Que a lo mejor contra TDK. No te salen. O sea no se notan tanto. Pero contra otro equipo podría ser. Muy problemática. Y esta torre se la podrían haber llevado hace 20 minutos. Hace 20 no sé. Pero hace 10 fácil con ese varo. Si no lo han buscado ya te digo. Porque no querían dejar desatendido la zona del Nashor. Ahora que el Nashor no está. Pues se vienen aquí sin demasiadas preocupaciones. Cuidado Evelynn que está pingueando la zona del dragón. Ya se da la vuelta. Me parece que está muy loco Kez. Va a aprovechar para poner algo de visión por esa zona. Los chicos de teammates que están buscando el objetivo claro del dragón. Lo llevan haciendo toda la partida. Llevamos esperando 6 minutos para que lo hagan. Deberían rushearlo sin demasiados problemas. Smoothie. Está siendo el mejor TDK de opinión con esas iniciaciones tan brutales. Y veremos si busca otra. En el momento que es que se pega Calitros. Tenemos el ulti. ¡Qué bueno! Se van a pegar encima de Stalzonia. ¡Qué bien lo hace! Otra vez Smoothie. Una iniciación brutal contra 3. Y de hecho no va ni a morir. Ni el que sí que muere. Cuidado porque Dodo también. En teammates que pueden estar en problemas. Azir que se lleva la doble kill. Quiere matar también a Calitros arriba. El ulti por parte de Azir que se lleva la triple. El Ant-Man en problemas. Parece que va a caer a manos de Purpose. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Al final Ace para TDK. Otra vez Smoothie. Les quitan el dragón. Se van a llevar. Vamos a ver. Porque tampoco estoy yo seguro de qué van a hacer. Debería ser Inhibidor de la calle central como mínimo. Vaya pelea que se ha marcado. Mancloud lo ha hecho muy bien ahora. Y una vez más es Smoothie sacando el carrito en los combates, señores. Que esto no es Serap, ni es Mancloud, ni es Latman. No, no, no. Ellos luego pegan. Pero el que lo está haciendo en las incitaciones como Dios manda es Smoothie. Se le está yendo la partida a Team 8 por momentos. Esta pelea que le ha salido muy bien. Se van a llevar el Inhibidor. No creo que fuercen más. Porque están muy tocados. Pero vamos, acaban de abrir la lata. La lata que Team 8 con una composición de asedio y mucha ventaja no ha sido capaz de abrir. Mira, sí, Golden Glove que ha esquivado un poquito a Smoothie. Otra vez es Smoothie. La gloria justiciera era buena, pero... Mira aquí. ¡Hala! Tres para arriba. El combo a Dodo y a Nien. Espectacular. Mancloud se metería en medio. Destrozaría a la de Curry. Y al support también. Doble kill muy sencillita. Latman otra vez. Haciendo cosas de Latman. Vesta de Curry de Melee. De la LCS. A punto de morir. Con permiso de CoreJJ con el real, ¿eh? Bueno. No, pero... ¿Te acuerdas de esa partida? Sí. Era contra Nien, ¿no? Claro que sí. Era CoreJJ iniciando los combates de su equipo. Nien era el que iba de front... No. Nien era el que iba a Melee. Y CoreJJ lo que hacía era de frontlane. Siempre delante del equipo. Pokeando con la Q. Siempre delante. Fue una partida muy graciosa. Latman está a otro nivel en lo que es un combate. Porque está ahí metido a Melee pegando guantazos todo el rato. Esta vez le ha salido bien. Por poco. Porque casi cae contra Purpile. Pero le ha salido bien. Ha aportado mucho a la hora de matar a ese Varus. Intimate. Bueno. La diferencia de oro sigue siendo mínima. Siguen estando un poco por delante. Pero ahora tienes otros seis minutos a partir de hacer ese dragón hasta el siguiente. El Nashor que aparece en un minuto. Y el TDK que esto ha sido un subidón. Porque vamos. Yo estoy en ese equipo. Hacemos ese teamfight. Me vengo arriba si todos no vean. Además últimas palabras para Latman. Que lo acompaña de ese hábito del espectro. Aquí Mancloud preparando la trampa junto a su support. Creo que destacaría a los dos jugadores como los mejores del TDK el día de hoy. Calitrol puseando la línea con ayuda de ese estandarte de mando que ha usado Dodo. Hacíamos un objeto que últimamente hemos visto como vuelve a aparecer con mucha fuerza. Mientras tanto el bailecito del barón es lo que va a empezar ahora. Seraph aquí se va a llevar el rojo. Y después debería de buscar pusear la bot lane. Tiene teleport. Tiene la calle central presionándose a su favor. Gracias a la oleada de super minions. Calitrol que se ve condenado a ir a defender. 1-3-4 el top laner. Está teniendo unas partidas últimamente donde no destaca. Y eso su equipo lo nota. Es un jugador muy importante en el equipo de teammate. Pero bueno, ya tiene ese Zonya terminado además del Rabadon. O del Blue que no impacta a una. Por favor es que... Que eventualmente recibe algo de castigo. Esta sí que era buena. Le quita el escudo de la sanguinaria a Latman. Y ahí está Torreta que debería caer para el equipo de TDK. Y ahí tenemos teleport. Tenemos teleport y poder combate. ¿Qué es que empezaba? El ulti defensivo por parte de Varus. Toma ya otra vez de Smoothie. Pero este tío darále un premio ya con Alistar. Y cuidado del ulti. Ramble no es el mejor del mundo. Sigue bajo torres. El que ha sido cazado tiene que salir con el flash. Y de momento solo ha caído por... Pues sigue persiguiendo. Cuidado con Nien. Se lleva uno. Puede matar a Smoothie. Se lleva dos. No, uno se lo ha llevado Calitrols. Se puede seguir persiguiendo. Qué bueno ese Zonya. Mankler se queda expositivando. Quería matar a Golden Glove. No iba a conseguir ese fósforo. Tampoco iba a patar en Golden Glove. El teammate ahora que les ha salido medio bien esta jugada. Smoothie, por favor. Smoothie. Este tío hay que darle... Yo qué sé. Aunque pierdan un MVP de consolación. ¡Qué maravilla! La idea de TDK era muy buena. Una pelea donde les podía salir muy bien. Y era difícil que perdieran demasiado. La caja de Dodo acompañaba el ultimate de Golden Glove. Perfectos. Pero es que Smoothie, otro combo que se marcaba. Después se quedaba vendido. Ultimate muy importante de Calitrols para parar a Manclaw y a Ked. Serían mucho castillo. Y a partir de aquí, esto que ya pintaba bien para T-Mate. Dodo que se... Perdón. Smoothie que sacrificaría a Manclaw. Le seguiría. Aún así, casi se lleva por delante a Golden Glove. Y el resultado es... T-Mate que no podía forzar nada. Tenía que defender la calle central. Y nada más se quedaban muy tocados. La partida que se vuelve un poco más loca. Vamos a ver si se nos animan. Ahí se ponen... Hay muchas kills en realidad en esta partida. Con todo el rato que llevamos hay muchas, muchas kills. Ultimate Varus. Menudo golazo metido entre Latman y entre Xeraf. Este tío. Y Latman se pone a pegar muy loco como siempre. Xeraf en todo el medio. Vaya Ultimate Rumble. Cuidado porque Calitrols puede llevárselo. Se quedan muy, muy tocados. Xeraf tiene que intentar escapar. Kill para Varus. No sé si van a seguir persiguiendo la caza de Dodo. Que no impactaba sobre Latman. Se han llevado el Nashor. Y me parece a mí que se van a hacer el back para intentar un push final. Tenemos muy pushada esa línea de botlane. Irelia no está en el dragón. Es un factor muy importante. T-Mate debería asegurar ese quinto y llevarse la partida. Mantener pushada la calle central. Con uno de los AD carries. Nien o Golden Glook. Tiene más facilidad para limpiar los super minions. Ahí tenemos a Golden Glook con la ayuda de Dodo. Uno más. Pushando abajo. Esperamos 25 segundos. Nos vemos al dragón. Lo hacemos. Terminamos la partida. Debería ser lo que en T-Mate tendrían que buscar. No deberían dejar que se escape este dragón cuando son uno más. Seraph está muerto. Y además no tiene telepora en caso de que consiguieran ganar algo de tiempo los chicos de TDK. Así que hay que echarse para adelante si quieren aquí buscar algo. Dragón en 5. Visión nula. Madre mía. En Corea aquí había 30.000 wats. Se van a rushear. Y Team AI ya puede hacer la jugada. Esto no puede ser. Esto no puede ser, dragón. ¡Qué error más grande! Esto no puede ser. Madre mía. Se están forzando las manos en TDK. Se están diciendo, pero ¿por qué no han venido a hacerlo? Si son 5. Yo creo que han alucinado. Bueno, dragón gratis. Anda, mira, si no hay dragón. Yo os había dicho que había que venir antes, chavales. Yo no sé si no lo tenían bien timeado o qué narices les ha pasado. Pero ahí falló muy importante de Team AI. Es por la visión. No querían entrar y verse expuestos a una cazada. Pero es que aún así entráis los 5. Pero eran 4 contra 5. Claro que entre Purpais el primero. Que le cacen a él. Que le peguen si quieren. Que es el gordo del barrilete. Os tiráis a pegar. Os un buen último de Rumble y para adelante. Pero no. Vamos. Vamos. Además, qué visión. Tienen los fantasmas de Kalista para enviar de scouting. Tremendo. Es que no lo sé. Porque no sé. No sé qué han podido pensar. O sea, yo sé que son jugadores de un altísimo nivel. Y que ellos mismos saben que han cometido un error. Es verdad que muchas veces, tanto nosotros los espectadores. Los casters, perdón. Como los espectadores. Las cosas desde fuera las vemos mucho más fáciles. Porque luego cuando estamos en partida no nos damos cuenta de la mitad de las cosas de las que aquí sí. Pero ese dragón parecía una opción muy obvia para el equipo de Team AI. Que deberían haber estado ahí a los 15 segundos como mínimo. Entrando a Machete. No lo han hecho. Esperemos que no tengan que... Madre mía, Latman. Esperemos que no se arrepientan. Hay Latman que lo que está haciendo es tanquear esos minions del cañón. La torre que va a caer muy rápido ya con Purpose tanqueando. Le queda un poquito. Espérate porque no se la van a terminar de llevar. ¿Qué está pasando? ¿A qué han cogido? No sé qué está pasando ahí. Estaba intentando flanquear, supongo. Bueno, ha ganado tiempo para que su equipo limpie los dos minions que llevaban ese estandarte de mando. De todas formas, esto debería ser inhibidor para el equipo de Team AI. Veremos hasta qué punto quieren forzar. Viendo la partida, no creo que busquen nada más. De hecho, ahí está. Se vuelven hacia atrás. Ya no viendo la partida. Viendo lo que están haciendo en todas las jugadas. Esta oleada es muy grande. Debería de servirles para castigar esta torreta de la calle central. Juan Clau que intenta limpiar y es cazado. Y la cazada era buena, pero se limpiaba muy rápido. No impactaba el ulti. Y varios podemos tener pelea. Caletros con el Zonya quieren pegar a Seraph. Se van a llevar la torre. Van a ignorar al resto. Segundo inhibidor para Team AI, que con esto están muy cerca de asegurar la partida. Ahora sí que las cosas pintan muy bien para Team AI. Una vez más. Doble inhibidor. Que implica, además de esa ventaja de oro. Cuidado Caletros que se ha quedado ahí solo. Va a coger el farol. Golden Gloob se ha quedado. Menos mal. Para cubrir la retirada con ese poke. Dodo muy atento con el farol. Solo se hacía el back Purpose. Y al final no hay susto. No hay susto. Y con la presión que van a generar los dos inhibidores, Team AI. Debería de buscar el tercero y último. Juntarse en la top lane. Con ayuda de ese estandarte de mando. Y todo el pokeo que tienen. Gracias a Varus. Y acabar de cerrar la partida. Consiguiendo el tercer inhibidor. Ese tío más que rentable en estos momentos para ellos. Que además de ese encantamiento del guerrero. Randuin. Y cinturón. Perdón. Medallón solar y de hierro. Ciedra de visión y un poquito más de vida para él. A pesar de todo eso. Lo cazaban intentando blanquear al equipo de Team AI. Y se iba para el pozo en ese movimiento. Que les permitía llevarse los dos inhibidores. Tipo que se ríen. Lleva unas gafas. Ah, vale. Por la cresta. No salía. Salía solo las gafas. Vamos. Aquí en TDK. Dependen muchísimo. De otra brillante iniciación de Smuzy. Que no te hacen a nadie. Pero ¿cuánto has hecho Smuzy ya? ¿Qué necesitan ya? Que los mate él a cabezazos. A cornadas. Pero si no. No ha cogido a menos de tres en ningún teamfight. Y la mayoría de las veces ha cogido a cuatro. Con el combo. Más no puede hacer Smuzy. Más no puede hacer. Bueno, sí. Coger a cinco. Aquí se compra Rabadon y full poder de habilidad. Y el cabezazo los mata a todos. Al estar loco. A liarla. Bueno, pues el asedio que va a continuar en esta línea de top. Hasta que los minions se empiecen a pusear. Esa que hay central y esa que hay inferior. No creo que vaya a durar mucho. Tampoco se la van a jugar los chicos de teammate en este asedio. Van a esperar que Golden Gloo impacte esa scu sobre algún objetivo. Como vemos. Espérate que hay teleport. Espérate que puede llegar. Que puede haber combate. Salta sobre Golden Gloo. Salta hacia adelante. Calitrol se queda ahí con el Zonya. Cuidado que recibe mucho daño en la torre de Azir. Y una vez más Smuzy cogiendo a cuatro. Vamos a ver si es suficiente porque no lo parece. Está muy tocado a distar. Va a terminar muriendo. Solo han conseguido matar a Calitrol por el support. Y... ¡Oh! Toma guantazo de ese Varus Golden Gloo. Sniperino. Llevándose la vida de Mancloud y arreglando un combate. Que Smuzy dejaba una vez más en bandeja de plata. Al menos ganar algo de tiempo a los chicos de TDK. Hasta el momento en que Mancloud ha muerto. El combate era rentable para TDK porque significaba parar el avance de T-Mate y ganar un poquito más de tiempo. Por cierto, el dragón que vuelve a aparecer a la grita y va a ser el séptimo. En menos de un minuto. Pero esta vez no creo que le haga falta al equipo de T-Mate. Debería ser torreta, inhibidor y buscar la partida incluso. Esto debería ser GG. Vamos a ver si los chicos de T-Mate quieren terminar. Tienen los tres inhibidores tocados. Situación inmejorable en este instante. Mira. Partido más largo del split de Primoz. Y tenemos cazada. Quez que se va a ir al pozo. Kill que se va a llevar Nien. Torre de Nexo. Se quieren llevar también al Atman y lo van a hacer. Uno más que se llevan. El pobre Seraph que no puede hacer demasiado. No para de saltar por los aires. Quiere matar a Purpoz. Pero no lo va a hacer Spurpoz el que le va a matar a él. Segunda torre de Nexo. Y esta vez sí. Partida para T-Mate en la partida más larga de este split de verano. 50 minutitos. Una partida, sinceramente, Sitox. Diciéndolo. Me voy a quedar a gusto de ver quién comete más errores. Menos Smoothie. Lo comentaban también por el chat. Parecía que ninguno de los dos quería ganar la partida. Al final es T-Mate. Que se hace con el mapa. 2-6 para ellos. 0-8 para TDK. Que bueno. Han tenido sus opciones. Han peleado hasta el final. Se han aprovechado de una gestión discutible por parte de T-Mate. Estaba Golden Gloo. Emocionado. También el cabal del público que... Espontáneo emocionado también. Que se nos suma. Y Nien. Que con Kalista ha sido una de las claves de la partida. Gran papel de la de Curry. Hoy sobre la grieta. Lo que creo que ha sido la diferencia fundamental entre los dos equipos. O sea, Kalista contra Corki. Latman ha tenido sus momentos. Pero también ha tenido sus momentos de auténtica locura. Y Smoothie. Que para mí el MVP de la partida. Pese a perder. Para mí también. Pero vamos. Es que si han sido 50 minutos ha sido por él. Ha sido el que le ha dado vida a esos combates. Todo el rato. Ha sido el que ha sacado un poco las castañas de fuego. A un equipo que es TDK. Que no está siendo capaz. Vamos. Smoothie. Yo ahora mismo en TDK le hacía un monumento. Le hacía una estatua. Yo qué sé. Le hacía una pintura. Algo. Algo. Algo artístico. Porque el tío se lo merece. Porque es un artista. Las cosas como son. En ese último combate. Una vez más cogiendo a cuatro. Deberían plantearse los chicos de Team Main. No estar tan juntos cuando jueguen contra Smoothie. Pero bueno. En cualquier caso. Una partida con muchos errores. Vamos a ver si tenemos entrevista. Y ya sabéis que esto a veces como les gusta. Ah mira. Pausa. Ha sido tan largo que vamos directamente a la pausa. Gravitico de T-Sovid en tres minutos. Chicos. Nos vemos ahora. Hasta ahora. Chau. 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 Chau.